Hoy vamos a ver la entrevista de un español que afirma sentirse más mexicano que español. ¿Cuáles serán sus motivos? La verdad es que, no sé, me da la sensación de que en esta entrevista nos vamos a ver muy identificados porque al final quiero que a todos los extranjeros como que México nos atrapa con esa sensación de pertenecer a ese país sin ser de ese país, ¿no? Es algo especial. Influencia mexicana. Exacto, vamos a conocerlo. Adelante. Pero la opción México, de hecho, ya que hablo de mi mamá, ya que hablo mucho, repito mucho a mi mamá, este, hay una anécdota porque cada vez que me iba a una ciudad diferente, a un país diferente, mamá, ¿qué me voy a cambiar de equipo? ¿Y a dónde vas ahora, hijo? No, pues a Escocia. Pues mi mamá, ¿y a qué ciudad? A Glasgow. Se metía a Glasgow, ahí a buscar a Google. Es futbolista, entiendo. Es muy bonito, vamos a ir a visitarte. No sé. Rusia no vinieron, no vinieron nunca. Nadie vino a verme en Rusia un año porque además para visitar Rusia necesitas visa de turismo y todo. Ah, es cierto. Y cuando le digo, voy a México, pensé, está en otro continente. Tu mamá, me mudo a México. No, no, dije, mil vuelos, porque además Torreones, Barcelona, Madrid, Madrid, México, México, Torreón, son tres vuelos, son 24 horas de, dije, me va a matar. Ah, no, no lo dijo. Y cuando le dije, mamá, me voy a México, feliz. Por fin, un lugar con la misma cultura, el mismo idioma, vamos a poder ir a visitarte y tal. Ah, ¿de qué ciudad vas? A Torreón. Ok, ok, no sé qué. Dos minutos después llamaba a mí y mi mamá. Se había metido y lo primero que aparecía de Torreón era la balacera en el estadio que hubo cuando jugaron ese Santos. Entonces, no, estás loco, me quieres matar, ¿por qué me das estos sustos? ¿A dónde vas? No sé qué. Y le dije, no, pues ya he hablado con ellos, ya está mejor el tema de la inseguridad. Llegó, o sea, yo llegué en enero, mi mamá vino en Semana Santa a visitarme, no se quería ir. Claro. Conoció a Torreón, estuvo un mes y medio ahí, no sé qué, le preparaba paellas a todo el mundo, a todos mis amigos. El domingo que hay, vamos, el sábado, vénganse. Osvaldo, vengan a la casa todos, todos los compañeros a comer a la casa. Le encantó México y yo creo que por eso también, digo, yo obviamente me sentí muy arraigado ya con el nacimiento después de mis hijos y todo, pero a nivel familiar tengo un hermano viviendo en Guadalajara que también ya lleva cuatro años viviendo aquí. Y cada vez que viene mi familia, pues ya creo que son catalanes, pero ya son medio mexicanos. ¿Cumplió con tus expectativas? ¿México? ¿De lo que pensabas? La superó. ¿En serio? Sí, 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 porque en ese buscar, pero a nivel personal, ¿no? Porque igual en el Barça lo que quería era quedarme para nivel futbolístico. No pensaba en que quiero vivir toda la vida en Barcelona, no, quiero quedarme toda la vida en el Barça. O quiero quedarme toda la vida en el Celtic cuando estaba en Glasgow. En Rusia no lo pensé, quiero quedarme toda la vida. Pero al llegar a México, claro, estaba muy feliz en Santos, fui muy feliz en Leones Negros, fui muy feliz en Cruz Azul hasta que me lesionó, pero aún así fui muy feliz también. En Tampico, que fue mi último equipo también. Pero sí, ahí siempre pensé, quiero quedarme en México. Ok. Qué bueno. Ya trascendió el tema de a un equipo a la vida, ¿no? Y hoy tengo clarísimo que de México no me mueve nadie. ¿Cómo te dice que no me mueve nadie? Qué expresión tan contundente. ¿Cuál ser español? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. O sea, sí hay un tema que creo que es de estudio para nosotros mismos, que es, nosotros no, ya me incluyo, como mexicano, no valoramos lo nuestro que está afuera, ¿no? Y seguramente a ti a nivel personal te ha tocado. Seguramente no, seguro, me queda clarísimo, 16 años que llevan en Europa. Pero no, cuando viene algo de fuera aquí y critica o dice que lo de allá es mejor, no, aquí somos de que cómo te atreves. O sea, para defendernos a nosotros mismos cuando nos atacan somos los mejores. Ahora, para tirarnos mierda a nosotros mismos cuando estamos fuera también, ¿no? Y por eso quizás yo desde el primer día me adapté a la perfección, me sentí uno más, fue cambiando y evolucionando también mi acento y también mis formas, ¿no? Porque al final de la ahorita te acabas contagiando, ¿no? Ahorita, ahorita, ahorita. Y llevamos dos meses buscando el podcast de La Capitana y no lo podíamos hacer. Pero el cariño de la gente siempre, siempre lo he sentido quizás también por esa capacidad de adaptarme que tuve desde el inicio. De todos los equipos en los que jugaste, ¿cuál es el que dejó como más empate? Qué pregunta. Es que todos tienen algo. No, no, dime una, dime una. Todos tienen algo porque incluso si te pones a buscar en todos mis tatuajes que tengo muchos, no sé ni cuántos tengo, en todos tengo algo relacionado con alguno de los equipos. O sea... Qué bueno que se diviense también. ¿Cuál sientes que fue en el que más destacaste? En Leones Negros. Ok. Que es curioso porque descendimos, fue un año solo. Estuvimos un año solo en primera y acabamos bajando a segunda división, al ascenso. Pero a nivel personal, con 26, 27 años, creo que fue mi punto de madurez. Fui capitán, donde saqué lo mejor de mí, donde tuve más regularidad. Jugué todos los partidos, todos los minutos de todos los partidos del año. Entonces, creo que eso también me llevó al final a mi mejor contrato que fue el de Cruz Azul, ¿no? Por lo que había hecho en Leones Negros, que luego, pues ya sabemos cómo acaba la historia con la lesión y al final no puedo seguir jugando o no consigo lo que me habría gustado en Cruz Azul. Pero sí, seguramente a nivel futbolístico mi mejor año fue Leones Negros con el asterisco del descenso y también mi primera temporada en Santos, que obviamente llego y somos campeones. Y eso fue, estoy llegando a México y en mi primer torneo soy campeón, fue una experiencia increíble. ¿A qué equipo le vas a ir a México? No le voy a ningún equipo. ¿Ah, no? No. ¿En serio? En serio. ¿Y allá en Barça sigues? Sí, sí, sí. Yo soy del Barça. Obviamente le tengo mucho cariño a todos los equipos de los que he estado. Si tuviera que irle a alguien en México, le voy al Santos, porque es el equipo que me trajo aquí. Hombre, fue capitán. Le voy al Santos. Pero a mi hija le va al Atlas. Ella no lo sabe aún, pero le va al Atlas. No lo sabe. No estoy en las cámaras, te pregunto por qué. Pero también le siento admiración por muchos equipos. O sea, lo del Atlas, obviamente, los dos títulos y lo que se vivió. Tengo muchísimos amigos en Guadalajara y me habría gustado jugar en el Atlas porque siento que es un equipo que... ¿Cómo explicas que con 70 años sin ganar un título nace gente y le va a ese equipo? Dices, pues están locos. ¿Por qué no? No, normalmente los niños le van a equipos que ganan, ¿no? Y irle al Atlas para mí tenía mucho mérito. Ahora menos porque ya lo han visto campeón, ¿no? Pero eso por eso me despierta una gran admiración. Y de hecho, si te lo explico no lo entenderías, lo traigo tatuado. ¿En serio? Por otro tema, pero también un poco relacionado al Atlas. Sí, y yo sigo sin entender. Le digo, con Andreska que veo que hace algo cuando ganaron y así. Y solo me decías... ¿Tú no le vas al Atlas? Yo la verdad que no soy nada de fútbol, entonces no... Pero tu familia le... Mi papá es chiva. Y Andres, pues, Atlas. O sea, todos así. Mis sobrinos, dice, a veces dicen Cruz Azul y así. Pero pues no, o sea, yo la verdad que... Pues porque a Andres le va al Atlas y digo, ah, pues sí, pero me da igual. Pero cuando ganó el campeonato... Tengo muchas amigas que sí son súper atlistas y Andres lloraba y así se lo dice. Pues yo lloré. O sea, nada más por ver la reacción de la gente y en esa final, te lo digo, se me enchina la piel, ¿no? Y además estuve muy ligado a ese torneo porque me tocó hacer entrevistas con Diego Coca, con Pepe Riestra. O sea, porque el grupo también no deja de ser el grupo que me trajo, ¿no? Son del mismo grupo, Grupo Orlegui, ellos estaban en Santos y conozco a todos los que trabajan ahí. Pero ver, por ejemplo, en un estadio que va gente... Neta, se me enchina la piel y... Que va gente con fotos de familiares de que están aquí conmigo, ¿sabes? De que ya no están, que gente que falleció, pero que iban a compartir ese momento con su... Neta, no puedo, sí me da ganas. Y yo creo que, o sea, por ejemplo, yo ahora justo estuve cuando fue la final Chivas-Tigres, creo, y me invitaron, que me invitó Pablo, pero iban ellos de Chivas, pero pues, claro, yo conocía, por ejemplo, a Lainez, a Diego Reyes y así, y como que sientes un poco de empatía por el equipo que conoces gente, ¿no? Entonces yo decía, bueno, Chivas, pero pues es que yo me llevo más con jugadores que están en los Tigres, entonces yo creo que también un poco, pues por ahí vas a... Pasara lo que pasara, ibas a ganar, no había ningún problema. Era, yo soy de todos. ¿Qué amistades te dejó el fútbol mexicano? ¿Qué amistades? Es curioso, porque obviamente amistades en los equipos, yo hoy trabajo con Osvaldo, que fue la primera persona que me recibió como capitán del Santos, de él, y con el señorón y el emblema que representa, ¿no? También ando atrás de Osvaldo. ¿También? Sí. Y además tiene muy buena plática y muy buena historia, y hoy trabajo con él, ¿no? Pero amigos muchos, ¿no? Conocidos muchos más. Pero es curioso, porque me ha entregado el fútbol también amigos con los que no he jugado, ¿no? O gente con la que me llevo muy bien, pues yo con Andrés ni coincidí en México ni coincidí en España, en ninguno de los dos lados. Y en cambio luego nos podemos platicar. Como que encuentras muchas cosas en común, ¿no? Yo creo que es lo bonito de estas experiencias, ¿no? Porque incluso si yo te digo a ti, ¿no? Como mexicana que vas allá y regresas hablando española y se burlan de ti, bueno, yo soy al revés. Y no tengo ninguna relación contigo, pero luego tenemos amigos en común, ¿no? Y eso al final, el hilo conductor es el fútbol, ¿no? Y ahora trabajando en los medios, pero también apegado al fútbol, pues sigo generando muchas de esas, no sé si amistades, pero al menos sí pláticas muy enriquecedoras con gente que sabes que luego levantas el teléfono y puedes platicar de lo que quieras. Aparte tú eres como súper social, ¿no? Sí, aunque tengo pinta, me dicen que tengo pinta de mamón, así en primera impresión de que dicen, ¿este güey qué? Pero sí creo que soy bastante extrovertido. O sea, yo por lo que a Andrés me cuenta es como que te llevas bien con todo. Sí, sí, sí. Es fácil que si dices una entrevista te la den y así porque tienes buena relación, ¿no? Sí. O sea, porque a Andrés no le es fácil dar entrevistas y contigo fue como... Y llevo dos ya, llevo dos con Andrés, una que fue en el vinito Villamarín la primera vez y luego la siguiente en su casa. Que estuve en la casa. Que ustedes estaban ahí brinqueando, brinqueando, brinqueando. Y aparte fue una plática como de hora y media, ¿no? Pero es eso, es que a veces cuando inicias en una charla y creo que se nota también, o sea, a ti te toca, hay gente con la que seguramente te relajas mucho más y platicas y puedas hacer una plática de tú a tú. Con la que tienes más conexión, ¿no? O sea, no es tanto una entrevista. Claro. O sea, yo te cuento cosas, tú me cuentas cosas y me escuchas igual de lo que tenías apuntado y preparado. No vamos a hablar, vamos a acabar hablando de otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso es lo que al final me requiere mucho más la plática y tener esa apertura está bien padre. Y con Andrés me ha pasado. Sí, él lo cuenta siempre que son de las buenas entrevistas que ha hecho. Está bien. Yo lo veo cuando... Voy a pedirle otra. Voy a pedirle otra ahorita. La verdad, al principio no ubicaba un poco de qué iba la entrevista cuando había empezado a decir Barça, equipos, ya he entendido que era futbolista. ¿Y no le conocías tú? Me suena un poco... ¿Qué suena? Me suena... No sé si... No lo he mirado, ¿eh? Pero me suena que es Marc Rosas. ¿Puede ser? No ha dicho su nombre en ningún momento. No ha dicho su nombre. Pero me suena físicamente, me suena. Y me suena por lo que ha dicho del Barça, del Celtic, que es un equipo de Escocia. Y yo creo que pasó por allá y como canteraro del Barça, por lo que he entendido. Creo. Y me suena que estaba jugando en México ya de hace años. Por eso también, ¿no? Sí, ha nombrado cuatro equipos en México. Por eso también. Oye, lo primero, lo que más me ha sorprendido es el acentazo, perdón. Sí. Yo, si él no dice que es español, yo... Para mí es mexicano. Sí. O sea, habla súper bien mexicano y... Y aparte, todas las expresiones, ¿no? De... ¿Neta? No sé qué. A mí, yo... Un poco le envidio, ¿eh? Sí, de verdad que sí. Y me gusta, no sé, oírle, me gusta, no sé. Sí. Me parece bonito, sí. Y tiene una tonalidad chida, no sé, como que todo le conjunta muy bien, le pega, ¿sabes? Sí. Que hay gente que lo escuchas y dices, uy... Aunque tengas el acento y estás acostumbrado a hablar en México, o en España, o al revés, o cualquier acento, ¿no? Sí. Como que notas que no va contigo, que no te pega, ¿no? O sea, y otra cosa de que él ya habla como mexicano. No de eso, de que se siente mexicano. Él se incluye en la parte de México, ¿no? Sí. Hablando de México y España, y él está del bando de México. Eso es genial, ¿no? Sentir eso y llegar a ese punto. Al final... Y muy bonito, la verdad. Es el mismo punto donde llegamos con los extranjeros, ¿no? Sí. Que un país se atrape de esa manera, creo que solo lo consigue México y pocos países más, ¿no? Sobre todo, si lo he dicho, por la calidez humana que tenéis, ¿no? Por cómo recibís a las personas, por cómo las tratáis, porque mi casa es tu casa, etcétera. Que hay miles de vídeos que hemos hecho de estos. Pero me llama mucho la atención, fíjate, una señora, su mamá, que no es de los años que tendrá, pero mayor que él, me refiero, que siempre está, oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde no vas? No sé qué. Le dice México. Paz. Casa. Casa. Idioma. Eso es. Cultura. Eso. Tan parecido a España, en el buen sentido de la palabra. Pero luego se mete y lo primero que ve es balacera en... Sí, Torreón, sí. Tristemente, es que tú ahora pones en el buscador México y primero sale todo lo malo. Bueno, hace... Sí, ya pum, 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 y luego ya sale lo bueno. Pero lo primero que te fijas y lo que te quedas es lo malo, ¿no? Y yo lo he repetido mil veces, no culpo a la gente porque al final a ti te están diciendo todos los días han oído eso y al final te lo acabas queriendo. Sí, es verdad. Hasta que tú no vas y lo descubres, no tienes esa percepción del país, ¿no? Totalmente. Eso, por eso estamos aquí, para cambiar esa percepción y para que la gente se sienta orgullosa y para que la gente vaya a descubrir México, ¿no? Sí. Ese es el propósito principal a día de hoy de todos nuestros canales de YouTube, de verdad. Y las redes sociales están influyendo en el cambio, ¿eh? Sí, claro. Sí, porque la televisión convencional es la que más es de otra manera, pero yo creo que las redes sociales le están dando la vuelta a la tortilla. Totalmente. Oye, muy buena entrevista, me ha parecido, me ha parecido y porque recuerdo que Andrés Guardado, la mujer de Andrés Guardado se llamaba Sandra, no sé por qué, por alguna entrevista que he visto aquí en Movistar, en el deporte de la liga y todo esto, me suena muchísimo, no sé por qué, la verdad, no conozco ni cómo es físicamente, igual he visto una vez, no sé, en alguna foto, como te digo, pero creo que era la mujer de Andrés Guardado y por cómo hablaba de él y Andrés como de, ¿sabes?, de esa relación tan cercana o su hermana, puede ser, es que no sé si tiene hermanas, la verdad, Andrés Guardado. Yo diría más su mujer, ¿no? Su mujer, exacto, pero qué chido también Andrés Guardado, leyenda absoluta del fútbol de aquí, España de la liga también y leyenda, yo creo que uno de los mejores jugadores de la historia mexicana, de los mejores. En fin, paperines, espero que os haya gustado, dime tú qué piensas, dime qué piensas aquí abajo en comentarios. En comentarios, siempre sea con respeto. Nada más, desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós, familia. Adiós, papirines. Sí, nacheros. Sí, nacheros. Recomendadnos más vídeos para racionar aquí abajo. Aquí.